En la sede de la Asociación Civil de Taiwán se hizo la presentación de la degustación, de comida haka. ¿Qué nos pueden comentar al respecto aquí los dos chefs que vinieron especialmente de Taiwán para hacer esta demostración? El motivo principal de ello es venir acá, promocionar la comida haka a los jóvenes de acá y que puedan seguir la tradición haka. La comunidad taiwanesa en la Argentina es amplia, es grande. De pronto la presencia de ellos haciendo esta degustación, ¿qué los motivó a llegarse hasta aquí? La Argentina quiere agradecer a los que nos dieron esta oportunidad. Porque ellos vienen gracias a una asociación de haka en Taiwán y que promociona este tipo de eventos, por eso viene hasta acá. ¿Cuál fue el plato que a su entender era el más sabroso? Él recomienda de panceta con la carne, ¿cómo se llama? De mostaza desecada. Es el muy tradicional de haka. Le queremos preguntar, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la base de la comida haka? Más que nada, la comida desecada, la verdura desecada y después también con arroz, por ejemplo, arroz de mosca que hizo mochi recién, que demostró mochi. Más que nada, le queremos preguntar también, ¿qué se llevan de la Argentina? Si les ha gustado y si de pronto tienen intenciones de volver. Está muy contenta que haya participado a mucha gente a este evento, especialmente los periodistas. Y cuando tengo oportunidad va a volver nuevamente. Este es el primer plato que nos está enseñando. Se llama masu, mochi. Es como una pasta de harina de arroz. Como no es ni salado ni dulce, es como el arroz blanco. Entonces se puede preparar dulce o salado. En caso de dulce, nosotros le ponemos una mezcla de polvo de maní con azúcar. Y en caso de salado, podemos hacer las bolitas y cocinar en una sopa, en un fideo, por ejemplo.